Estamos pintando un mural para finalizar lo que fue la jornada del concurso de arte, transformación y libertad que organizamos desde el Ministerio de Educación, en conjunto con Pinta San Luis. Lo que estamos haciendo ahora es cerrar, ya tenemos a los ganadores, el concurso se realizó por Instagram, salieron nueve ganadores. Ganaron chicos, una nena de Quines, de Navia, creo que eran cuatro chicos de San Luis, uno de Villa Mercedes, así que es variado, pero la mayoría eran de San Luis y alguno que otro de localidades como Quines y Navia. Vamos a hacer también la entrega de premios, estuvo re lindo, tuvimos bastante convocatoria, se inscribieron en un total, 114 chicos participaron del concurso. Fueron un montón, un montón de obras de arte, todos los chicos pintaron cosas muy lindas, con mucho detalle, con mucha dedicación. Nos gustaron todas las obras de arte, así que estamos hoy terminando esta jornada, esta iniciativa, cuyo objetivo era motivar a que los chicos pinten desde la virtualidad, desde su casa y poder hacer un movimiento artístico virtual. El premio es un kit de arte que tiene acrílicos, tiene lápices, tiene pinceles, tiene pinceles de todo tipo, hojas y tiene algún que otro premio sorpresa, que también le incluimos, que no tiene que ver con el arte, pero le incluimos varios premios sorpresa, así que esperamos que les guste y que les sirva para seguir haciendo más arte y para que sigan pintando. Fue una iniciativa del Ministro de Educación, nosotros nos sumamos para plasmar el mural con nuestros artistas y más que nada para que los chicos difunden lo que es el arte. Acá estamos en el corredor, más que nada, disfrutando una jornada. El Pinta San Luis además ha tenido siempre un protagonismo en los puentes. Sí, tal cual, en los puentes, escuelas y bueno, en todas las paredes. De a poquito vamos llenando el corredor de dibujos, murales. ¿Les sorprendieron los chicos? Sí, la verdad que demasiado.